Supongo que sí, obviamente que sí, porque me encanta el fútbol, vamos a jugarlo y... Aparecen nuevas noticias sobre Leo Messi en estos días previos al Mundial. Cambio todo y arranco para ese lado, no sé, la verdad no te va nada. Y no te pierdas la última de las tres noticias que llega desde Barcelona respecto al crack argentino. Me arrepiento de toda esa época de no haberlo disfrutado más, ¿no? Uno de los protagonistas del Mundial de Qatar será Lionel Messi, ya que pese a que no dijo de manera oficial que será su último Mundial, el argentino destacó en los anteriores días que no se ve jugando con 40 años. Saviola, ex compañero del crack argentino y actual entrenador del juvenil A del Barcelona, aseguró para los medios del club a su grana su deseo de que el argentino gane el Mundial, obviamente por su nacionalidad, pero también añadió un segundo motivo. El ex delantero aseveró, quiero que Argentina se lleve este Mundial por Messi, a lo que añadió su experiencia con el jugador del Paris Saint-Germain en el Campeonato del Mundo de 2006. Estar con 18 años en un Mundial y hacer las cosas que hacía, nos dimos cuenta de que era un jugador totalmente distinto. Sin embargo, en 2006 siempre tendrá una espina clavada en el corazón de Saviola, ya que dijo que caer ante Alemania lo tendrá marcado siempre. No obstante, no solo se quedó con lo malo, sino que destacó el grupo que hubo. Por tanto, este es el deseo de Javier Saviola sobre Leo Messi y la selección argentina. Seguimos hablando de Leo Messi y vamos a hablar concretamente las opciones que ve la gente de que el crack de Rosario sea MVP en este próximo Mundial. El Mundial arranca esta semana en Qatar, aunque 28 de las 32 selecciones que disputarán la cita tendrán que esperar hasta la semana del 21 de noviembre para estrenarse. Antes del debut es el momento perfecto para las predicciones y las apuestas. Uno de los trofeos más codiciados es el que se entrega al mejor jugador del Mundial, el MVP. Normalmente se entrega a un jugador que ha llegado lejos en el torneo, como el último ganador, Modric, finalista con Croacia en la última edición, es el vigente MVP. El máximo favorito según las cuotas de Portium ya sabe lo que es recibir ese galardón. Leo Messi fue elegido MVP del Mundial 2014, en el que llegó a la final pero no pudo superar a Alemania. Se espera que Argentina llegue lejos en el torneo y el 10 sea su líder, por lo que el MVP de Messi se paga a cuota 10.0. Francia es una de las grandes favoritas a ganar un Mundial con el que se convertiría en el tercer bicampeón consecutivo de la historia. De la constelación de estrellas con las que cuenta Deschamps, hay dos por encima del resto, Mbappé y Benzema. El vigente Balón de Oro llega con ganas de reivindicarse con la selección, mientras que el del Paris Saint-Germain intentará conseguir un MVP que podría haber ganado en la pasada edición. Que Mbappé o Benzema sean elegidos el mejor jugador del torneo se paga a 11.0. En el tercer puesto entre los favoritos, tres nombres empatan según las cuotas de Betfair. Harry Kane, máximo goleador del último Mundial, es el referente de una Inglaterra que aspira a llegar lejos. También lo son Neymar y Kevin De Bruyne, de Brasil y Bélgica respectivamente. Que Kane, Neymar o De Bruyne sean elegidos MVP del torneo se paga a 15.0. Por tanto, así están a día de hoy las expectativas alrededor de Leo Messi y de los otros cracks del Mundial. Y ya para acabar, vamos a hablar de una noticia sorprendente sobre precisamente Leo Messi que llega desde Barcelona. Odor Club Barcelona, una nueva era será el nombre de la nueva docu-serie del conjunto catalán. Creado por Barça Studios y producido por Ache en el próximo mes de diciembre, verá la luz en la plataforma Prime Video. Según apuntó Mundo Deportivo, en ella se podrán conseguir algunas de las interioridades que sucedieron en los últimos dos años, desde la fatídica noche del 2-8 contra el Bayern de Múnich hasta el flamante fichaje de Lewandowski. Algunos de los momentos que rememorará dicha serie serán, entre otros, la etapa de Quique Satién, la marcha de Luis Suárez, la última temporada de Leo Messi o la segunda llegada de Joan Laporta a la presidencia del Club de la Ciudad Tendal. También se podrán ver algunas de las charlas de los jugadores o del entrenador dentro de los vestuarios en días claves, como por ejemplo en la fecha en la que ganaron el Espanyol 1-0 o la visita al Bernabéu de la temporada pasada donde consiguieron ganar 0-4. ¡Gracias!